saludos amigos en este vídeo les voy a presentar la primera parte de la solución al reto cálido ciclo en su tercera etapa y vamos a recordar que era lo que teníamos de todas maneras por aquí este enlace que era lo que teníamos bueno aquí teníamos esta parte este ensamblaje que ya lo vimos cómo se hacía pero de esta parte para el nuevo ensamblaje de ensamblaje que me toca hacer ahora me hace falta una de las propiedades que tengo almacenadas por acá concretamente esta que se llama el master triangulado y además de eso también necesito este triángulo y parte de este croquis bien entonces para hacer el ensamblaje de ensamblaje ya sabemos que tenemos que crear un documento nuevo y guardarlo ya yo hice esto por acá ya cree este documento con cierta estructura y está guardado y ahora lo primero que voy a hacer es un enlace a este objeto dynamic data donde tengo esta parte acá y esto es tan fácil como esto me voy al artículo que quiero si lo selecciono vengo para acá y aquí donde dice hago un enlace le damos clic sin embargo el nombre de este y el nombre de este coincide no lo quiero así yo quiero que sea más visual la diferencia y le voy a cambiar entonces la etiqueta está seleccionado es el enlace y aquí le voy a colocar de pareja para vamos a colocarle con la p vamos a colocarle mayocla de pareja y tengo entonces el enlace a mi objeto de la mitad de esta parte voy a usar esto acá pero no lo voy a usar directamente porque la autocompletación que se hace con objeto vinculado no es muy buena entonces yo voy a crear en este objeto voy a crear otra propiedad que también lo voy a llamar master triángulo lado así la voy a llamar y también voy a crear otra que se llama master triángulo master triángulo lado mitad entonces me voy al banco de trabajo y voy a crear una propiedad y voy a crear una propiedad ya le dijimos master triángulo lado master triángulo lado voy a dar control clic para que me mantenga allí y aquí voy a colocarle master master triángulo lado mitad esto lo pueden colocar en vamos a colocar aquí este lado en mayúscula ok y ahí tenemos y lo voy a dar ok ya tengo las dos propiedades y master triángulo lado mitad y esto lo que le voy a decir que es el valor que está en este enlace vamos a decirle esto va a ser fíjense lo que lo que sucede aquí con la autocompletación entonces eso está en de pareja de pareja aquí me aparece esto como la etiqueta de pareja y después lo voy a decir de de voy a tener que copiar todo el nombre más master triángulo lado sólo cuando termino es que me aparece el valor y por eso es que voy a hacer lo que lo que lo que quiero entonces ya tengo el valor acá que vale 100 y apenas se ve y aquí le voy a decir que esta parte de acá master triángulo mitad es la mitad entonces le digo aquí mitad aquí se completa vez más que tengo lado no pero un mitad no vamos aquí master triángulo lado el de arriba está acá y lo dividimos entre dos más eficientes multiplicado por ser como así pero voy a hacerlo así entonces ahí ahora tengo las dos variables que me interesan eso por una parte ahora quiero hacer un enlace a estas a este triángulo sí a la forma este triángulo y a la de esto de acá y eso lo voy a crear acá antes de hacer en los enlaces voy a crear una carpeta me voy aquí a 64 y creo una carpeta vamos a crear acá y esto lo voy a llamar aquí para lcs ahí voy a colocar la información que me haga falta que voy a usar para los sistemas de coordenadas locales entonces me vengo para acá selecciono el triángulo este triángulo maestro y ahora me voy a par design ya está seleccionado y creo una un sub shape binder a este sub shape binder le voy a colocar le voy a dar otro nombre lo voy a llamar triángulo maestro entonces me vengo para acá y le cambio aquí el nombre de la etiqueta entonces vamos a llamarlo triángulo maestro ok ya tengo esto pero además vamos a quitarle esto de que haga la cara y make face digamos que es falso y tengo esta parte que otra cosa me hace falta bueno me hace falta estos dos segmentos que están acá entonces selecciono aquí control selecciono acá y le digo que cree otro sub shape binder ahí lo tenemos y a esto le vamos a llamar yo lo voy a llamar central ok y con esta información ya puede empezar pero lo que va a ser lo siguiente esto que está acá y esto que está acá que lo voy a usar para los lcs lo voy a colocar aquí está bien y así el árbol se ve más simple más fácil de tratar bien ahora me vengo para acá voy a crear un croquis para apoyar los los sistemas de coordenadas locales que me van a hacer falta para hacer mi ensamblaje y desde todo esto es necesario aunque la creación de los sistemas de coordenadas locales después que hagamos todo esto va a ser inmediato vamos a hacerlo entonces me vengo aquí y creo este croquis no hay ley donde no era vamos a deshacer esto y me vengo acá le digo acá en partizas en el 4 y le digo que cree un croquis creo que cree el croquis y este lo voy a llamar para el primer para el primer lcs y esto lo voy a colocar en el plano xz vengo para acá lo ubico aquí y le digo que lo coloque en el plano es más vamos a hacer una cosa en lugar de hacerlo así me voy a apoyar en este triángulo y le voy a decir que lo haga en el primer objeto xz que sea un objeto xz ahí está lo que significa eso y le doy aquí ok con eso estoy asegurando que el x este va a estar en el plano xz de este objeto bien ok vamos a terminar esta parte así voy a ocultar no lo voy a bajarle y ahora voy a editar esto doble clic y voy a crear lo que me va a hacer falta para el primer sistema de coordenadas locales entonces voy a una geometría externa acá por una parte y también voy a crear un enlace a esta geometría externa de acá entonces tenemos dos y ahora voy a crear un par de segmentos uno para acá y otro para acá y voy a decir que estos dos sean iguales este y este que sean iguales pero además que sean igual vamos a seleccionar este que está acá y este que está acá puedo seleccionar otro pero bueno igual entonces ya tengo esto de acá lo que voy a hacer a continuación y cerramos lo que voy a hacer a continuación es crear los sistemas de coordenadas locales pero eso lo voy a hacer en el siguiente vídeo por ahora esto es vamos a decir la parte a lo mejor no es tan entretenida pero esto hace que nuestro 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 documento sea robusto está bien y que solamente cambiando un valor por ejemplo en el caso del lado del triángulo maestro se reestructure todo está bien entonces yo voy a dejar esto hasta aquí y en el siguiente vídeo voy a crear los sistemas de coordenadas locales entonces bueno como siempre si esto les ha parecido si les ha gustado los invito a que se suscriban a mis canales y que le den a la campanita para que les avise y sobre todo que compartan saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego